Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como sea si lo estás viendo en vivo. Bienvenidos a Cinema Serie B. Hoy hablaremos de una gran saga, de una gran película. Hablaremos de Conor McLeod. Hablaremos de Highlander. ¡Comenzamos! Hola, buenos días. Bienvenidos a este sábado 19 de octubre, sí es 19, sí, sí es 19, a este programa de Cinema Serie B. Estamos en el capítulo número 10, o sea ya es un muy buen número. Este sábado vamos a hablar de una gran película, de una gran banda y de muchas cosas más. Y de una orquesta también. ¿Qué estarían haciendo el sábado hace unos más de 30, 40 años? ¿Qué estaría haciendo yo? Yo creo que me estaría levantando súper tarde, como eso de las 10, más o menos. Y seguramente desayunaría algo como en moladas, que se pedían en la esquina de mi casa. Y prenderíamos la tele. ¿Y qué habría el sábado en la mañana? El sábado en la mañana es seguro que habría caricaturas, pero también había un clásico en la mañana. La película de Caperucita Rosa, roja, no rosa, roja y el zorrillito, que era casi de cada sábado esa película que la pasaba. O la película, ¿cuál era la otra que pasaban mucho? Una de Pulgarcito, que creo que no la veía mucho. O las películas clásicas de Capulina. Pero la de la Caperucita Roja con el Loco Valdés del Lobo era un clásico. Entonces era una forma de pasar el sábado comiendo en moladas y viendo la Caperucita Roja y el Lobo Feroz con el Loco Valdés. Bueno, ¿de quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una película de los años 80's. Esta película generó una saga y generó una serie. Y esta película fue musicalizada por una gran banda. Entonces, vamos al video sobre esta película llamada Highlander Inmortal. Vamos al video. Al final, solo quedará uno. Hoy hablaremos de una saga algo irregular, pero extraordinaria a la vez. Estoy hablando nada más y nada menos que de Highlander el Inmortal, como se le conoció en México. Highlander es una película del director Russell Mulcahy, quien era director de videos sobre todo de la banda Duran Duran. Esta película contó con las grandiosas actuaciones de Christopher Lambert, que venía de ser Tarzan, Clancy Brown, Roxanne Hart y el gran Sean Connery, que tomaba su segundo aire después de James Bond. La historia nos cuenta sobre un escocés, un Highlander, Conor McCloud del clan McCloud, nacido en 1518, que es incapaz de morir. Lo descubre con su lucha con un gran guerrero llamado Kurgan, que por azares del destino no logra decapitarlo. Por las heridas de la batalla, Conor ha muerto. Pero más tarde, su clan se da cuenta que él ha regresado a la vida. Al ver esto, es desterrado. Más tarde aparece otro inmortal llamado Ramírez, que lo toma bajo su tutela. Ramírez entrena a Conor y le enseña los secretos de la inmortalidad y sus reglas. 1. No puedes pelear en suelo sagrado, o sea, cementerios, iglesias, de cualquier religión o suelo consagrado en alguna forma. 2. No pueden tener hijos. 3. Los combates son uno a uno. No puede interferir ningún otro inmortal en ese combate. 4. El ganador, al decapitar al perdedor, hereda todo su poder. El personaje de Ramírez le advierte su gran mar. Le dice que eso solamente le va a causar un gran dolor. Verá morir a toda la gente que ama. La película comienza en el Nueva York de los años 80's y va saltando por varias épocas muy mezcladas. Lo ves en Escocia con los clanes, más adelante lo ves en Nueva York en los años 80's, después regresa a la Segunda Guerra Mundial, vuelve a los clanes, en sí, se va mezclando. Y eso le da un toque muy interesante a la película. La película va creando ciertas atmósferas. En el Nueva York de los años 80's, la mayoría de las escenas son por la noche. Durante las escenas con su esposa y en Escocia de 1518, las escenas son muy iluminadas. Eso nos da una gran obra del cine fantástico. Y hablar del soundtrack de la película ya es otro mundo, porque el soundtrack está hecho ni más ni menos que por Queen, quien originalmente iba a ser solamente una canción, pero al ver algunas escenas de la película decidieron componer cada uno canciones, quedando en el excelente álbum Akin Magic. La música nos lleva por la historia de Conor McCloud. ¿Cómo olvidar aquella escena cuando la esposa de Conor, siendo una anciana, muere en sus brazos, mientras se está sonando Freddie Mercury cantando Who Wants To Live Forever? y el score de Michael Kamen que nos transporta a sonidos de Escocia y al clima de los duelos. Una recomendación muy amplia para escuchar. La película nos habla de una reunión de Los Últimos Inmortales y un premio que nunca se sabe qué es específicamente. Al ver todo esto tenemos un clásico de la ciencia ficción. Y en serio, si no la has visto te la recomiendo ampliamente. Después viene una secuela un poco insultante para los fans, que incluso al mismo director no le gustó e hizo algo que se llamaba la versión renegada, que eso ni siquiera salvaba la película. Vino una Highlander 3 que pasó sin Perla ni Gloria. A mucha gente no le importa esa película. Después una serie de televisión que merece un programa aparte. Contó además con seis temporadas. Se hizo Highlander el duelo final queriendo hacer un cierre a la historia, pero no es del todo convincente. Además duele mucho perder un gran personaje. Y en 2005 una llamada de Source que realmente no le aporta nada a la historia. El próximo año comienza la filmación del reinicio de esta saga. Con Chad Staletsky, director de John Wick. Y como el nuevo Connor McCloud, Henry Cavill. Creo que es una gran elección. Veremos quién queda al final de este encuentro y de esta gran serie. ¿Qué les pareció? Como ven es una súper película, una súper saga, porque está la película, está la serie, ha habido cómics y hay una película animada, que creo que olvidé hablar de ella. Pero lo que es la mitología de Highlander es muy muy buena. Aunque de la primera a la segunda película se la rayaron, porque salió como que eran extraterrestres. O sea, creo que fue una película hecha realmente por hacer dinero y desvirtió un poco la saga, pero después en la serie se compusieron. Se compusieron bastante en la serie. Bueno, hace rato decía que hubiéramos hecho un sábado. Que hubiéramos hecho un domingo. Un domingo hubiéramos, igual, desayunado, y nos hubiéramos visto al Niñosaurio. ¿Saben quién es el Niñosaurio? Pues Chabelo. Lógicamente hubiéramos visto a Chabelo. Pero bueno, ya se murió. Ok. Ahora, vamos a ver quiénes cantan, quiénes no cantan. ¿Quién les gustaría cantar? Pues tenemos un curso de canto. Vamos a hablar de este curso de canto que vamos a iniciar muy pronto. Va a ser para todos los niveles, para las personas que apenas están aprendiendo, para las que ya saben, para las que piensan que saben, para las que saben mucho, pero realmente no saben tanto. Ok, entonces veamos este video sobre nuestro nuevo curso de canto. Va, va video. No sé qué tienen las flores, llorona las flores, o las clases. Vá, va, va, va. Vamos a ver en Jesucristo. ¡Gracias! Bueno, ¿qué te parece? Ya sabes, si no quieres hacer un palenque o dar el chimultrufiaso, toma las clases. Cuando más creemos que sabemos mucho, a veces es cuando más metemos la pata. Y siempre es necesario estarnos actualizando, estar ejercitando y que otra persona nos escuche. Porque si no, no nos damos cuenta realmente cómo vamos. Pero bueno, hablando de cantar, vamos a hablar de uno de los más grandes cantantes de la historia. De un cantante que dejó huella, de un cantante que no ha sido superado aún. Subía unos tonos increíbles, bajaba también. Tenía una formación media operística, rock a la vez. Y nos dejó un legado muy grande. Entonces, vamos a hablar de esta banda. Esta banda es conocida por… que fue el primer grupo de estadios. El grupo que era hecho para estadios. Aquí vine de México alguna vez y primero me dijeron que estaba yo muy chico, que si me dejaban ir. A la mera hora no me dejaron, hice un berrinche que hasta patía la puerta. Y resulta que el concierto fue terrible, que hubo golpes, fue un desastre total el concierto. Que ahora les agradezco que no me hayan dejado ir, porque sí, quién sabe qué hubiera pasado. Bueno, vamos a ver el video de esta banda, que es Queen en el cine. Veamos el video. Queen es una de las más grandes bandas que han existido sobre la tierra. Una combinación perfecta. La gran percusión de Roger Taylor, el bajo de John Deacon, la genialidad guitarrística de Brian May y la inolvidable voz de Freddie Mercury. Un grupo tan enorme, lógicamente, su música debería acompañar grandes películas. En 1980, Tino de Laurentiis comenzó un proyecto que alguna vez quiso George Lucas, sobre un héroe intergaláctico, Flash Gordon. Queen realizó el soundtrack, que en realidad, el soundtrack de Queen es lo mejor de la película. Ya que es un guión algo simple, flojo, con efectos especiales demasiado básico. Y en sí, la música de Queen es lo que rasala. Aunque Ted y St. Joe's piensen lo contrario. Tiempo después, en 1986, Queen fue invitado a colaborar con una canción para la película Highlander, de Russell McHawlde. Pero al ver el material, Queen decidió componer varias canciones para la película. El tema Princess of the Universe, que suena tanto en la película como en la serie de Highlander, a King of Magic, y la emotiva Who Wants to Live Forever. Estas canciones vienen en el álbum A King of Magic. Y también se encuentra el tema de la película de batallas aéreas Águilas de Acero, One Vision. Y este álbum se ha vuelto de los mejores de la historia de Queen. Westworld es una película cómica dirigida por Penélope Zafferis, derivada del programa Saturday Night Live, con Mike Myers, que también aparece en la película Bohemian Rhapsody, donde hay una gran escena en el auto donde cantan y agitan la cabeza al ritmo de la rhapsodia bohemia. Queen está presente en la ilerante película Zombie Party, una paraodia de la noche de los muertos vivientes de George A. Romero, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Simon Pegg. Suena durante una escena el tema Don't Stop Me Now. Durante una pelea de Iron Man y Máquina de Guerra, en Iron Man 2, suena el grandioso tema Otro más que muerde el polvo, dándole un buen beat a la película. Por otro lado, Anne Hathaway canta en la película Enchanten, Somebody to Love. We Are The Champions suena en la revancha de los nerds y algunas otras películas. We Will Rock Show suena en la estrella película Corazón de Caballero con Heath Ledger, viendo ahí una danza extraña y cosas así. Y tenemos una versión de Buzz Lombard de Show Must Go On con Nicole Kidman e Eva McGregor. El 24 de noviembre de 1991, el mundo tuvo una devastadora noticia. Freddie Mercury había muerto por causas del cine. El mundo realmente se sorprendió y empezó a tomar más conciencia sobre la enfermedad. Más tarde, Quinn, con los más grandes de la época, Metallica, Guns N' Roses, Selton George, Roger D'Artrick, String, George Michael, David Bowie, hicieron un concierto histórico para recordarlo y recordar su gran fuerza escénica y humanitaria. Hubo algunos cortos y documentales no muy destacados sobre la vida de Freddie. Hubo un teléfono llamado And The Band Playing On, con grandes estrellas, entre los Richard Gere, Adan Alda, Matty Modine, etc. que te gastó muchísimo, incluso Aya McKellen. ¿Qué muestran los inicios? La ignorancia y el complot para ocultar el nacimiento del cine, donde Freddie aparece emotivamente como una baja de guerra de esta enfermedad. Llega la película Moegia Rhapsody, con Ravi Mali como Freddie Mercury, Kimberly Lee con un parecido inquietante con Brian May, Joseph Marcelo como John Deacon, y Ben Hardy como Roger Taylor. Estuvo dirigida por el gran Brian Singer y terminada por otro director, con una fotografía increíble, un sonido estupendo y un final emocionante que hasta aplausos en el cine se dieron. Corra a verla, no pierdas el tiempo, realmente es una super película. Hace poco estaba viendo una reseña sobre la película y había personas diciendo y burlándose, ahora todos son fans de Queen. Amigos míos, todos deberíamos de ser fans de Queen. Es una de las bandas más grandes de la historia. Además, Freddie Mercury posiblemente sea el vocalista más importante y grande del rock. Este es un gran momento para ser fan de Queen. Yo comencé a hacerlo cuando salió el disco de Highlander allá por 1980. O sea, bastante tiempo. Ahora veo niños bailando al ritmo de Wilbur y Roger y me da mucho gusto. Entonces, disfruta el momento. Como lo decía, es bueno ser fan de Queen. ¿Por qué? Queen es una banda muy completa. Abarcó todos los estilos. Abarcó country, abarcó música clásica, rock pesado, rock clásico, baladas. Creo que hasta Freddie Mercury cantó el tema de una olimpiada. Entonces, Queen por sí mismo es un valor muy grande en la música. Freddie se le tomó como un símbolo para la lucha contra el H y B de Sida. B-I-H, perdón. Y este… Pero más allá de eso está su música, una poderosa voz que siempre ha sido muy reconocible. Incluso con inteligencia artificial han hecho otras canciones de los Beatles, de Journey con Queen y se oyen increíbles. Entonces, es muy bueno escuchar a Queen. Bueno, y hablado de escuchar. Cuando vemos una película, lo que nos da el ambiente es el soundtrack. La película de psicosis en la escena de la regadera no sería lo mismo sin su música icónica. El exorcista no sería lo mismo sin las campanitas que suenan. O el sonido de la voz de la que doblaba a Linda Blair, Marga de Algo, no me acuerdo cómo se llamaba. Era espeluznante y era lo que le daba el toque a la película. Muchas veces piensan que son ruidos, pero no. El musicalizar una película es todo un arte. Hay grandes músicos como John Williams, Hans Zimmer, Danny Erfman, que las películas a lo mejor no serían lo mismo sin ellas. John Williams tiene 97, 96 años y sigue haciendo música. Él es el amo de las marchas, él es el que compuso Star Wars, Superman, es Indiana Jones, o sea, es un grande, hasta Harry Potter hizo la música. Y esto nos mete más en la película y nos da un ambiente más hacia la película. Hoy día es sábado a las 5 y a las 8.30 de la noche va a tocar la Orquesta Sinfónica Internacional y va a tocar son tracks de terror en el Teatro Isabel La Corona a las 5 y a las 8.30. Va a hacer un súper conciertazo, espero verlos por allá, al rato vamos a estar allá. Y nos va a llevar por todas las películas de terror en su soundtrack y en su ambientación. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Una oda al cine de terror, forma parte junto con la Orquesta Filarmónica Internacional de un concierto con la increíble música de La Profecía, El Exorcista, El Bebé de Rosemary y otros títulos más de lo mejor del cine de terror. Más de 40 músicos en escena en un espectáculo audiovisual. Sábado 19 de octubre, 5.38 de la tarde. Teatro Isabel La Corona, Ciudad de México. Boletos disponibles en línea por Boletópolis. ¿Qué les parece? No falten, va a estar muy padre. Oír una orquesta en vivo. Tocar estos temas es grandioso. Y muy pronto van a ser algunos otros conciertos, como son sobre Indiana Jones, sobre Tim Burton, sobre la música de Spielberg, muchas cosas van a ser. Entonces, yo creo que es padre seguir esta orquesta. Y vamos a tener una entrevista muy pronto con la directora y algunos de sus integrantes. Muy bien. Ok. Ahora, le voy a mandar un saludo a Javier y a Lupita. Javier, mucho ánimo, mucha fuerza. A Sergio también. Entonces, ahí estamos con ustedes. Espero que nos estén viendo en este momento. Y vamos a echarle muchas ganas. Bien. Ahora, en el siguiente programa vamos a hablar de soundtracks de música. Me gustaría que me escribieras y me dijeras de qué música, de qué película te gustaría que hablara. Ya sea de terror, de ciencia ficción, de suspenso. Mi soundtrack favorito es el de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Es un soundtrack emocionante. Es muy lógico. Es hasta científico. Y escúchalo. Está padre. Entonces, hoy vamos a ir a lo de Horror Symphony. Y no faltes, en verdad. Y vamos a hablar, semana que entra de eso. Vamos a hablar de la película Venom. Venom, el último baile, que parece que es el último baile realmente de Venom. Y ya no lo volveremos a ver más. O quizá lo veamos con el Hombre Araña, porque Venom es un enemigo del Hombre Araña, pero nunca aparece el Hombre Araña. Pero bueno, ahí vamos. Ok. Y quiero que me manden sus sugerencias y le den like a los videos. Y hagamos este programa mucho, mucho más grande. Ok. Entonces, el próximo sábado se paran temprano. Desayuna. Y nos vamos a ver en Cinema Série B. Próximo sábado, 9 de la mañana. Y por favor, díganme, ¿qué es lo que quieren ver? ¿Qué película quieren que hablen? Grupo o lo que sea. ¿Sale, pues? Entonces, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!